Pensaba que no le había puesto la lampadita roja para salir del escenario. Chicos, y bueno, y el gran ganador del Bailando, ¿quién fue? Nico Oqueato, vemos la nota, dale. Bueno, Nico, felicidades. Gracias, gracias, gracias. Estoy shockeado, no lo puedo creer todavía. Pero pensaste, digo, de estar tan fuerte en el teléfono, lo que pasó con la princesita, ¿en algún momento se te cruzó por la cabeza ganar el certamen? No, nunca, 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 no, nunca, nunca. Por eso estoy shockeado, no lo puedo creer todavía. Mi plan era disfrutar, solo venir y disfrutar. Y la gente me trajo hasta acá y para los que laburamos de esto es una locura que te elija la gente. ¿Tiene que ver cómo vuelan todo esto? Todo tiene que ver, todo, todo. Recién le decía a los chicos, más que esto yo gané cuando miraba para el costado y veía a toda mi familia felices. Ahí ya gané, no importa esto. ¿Tienes que estar en verano en Canal 9 con un programa que te va a producir La Fría? No, Cuarzo, Cuarzo, Cuarzo. ¿No puedes hablar tarde de eso? Todo puede pasar, se llama. Todo puede pasar. Todo puede pasar, total, total, total. ¿Yo escuché mal o vos le dijiste que Flor es la persona que más querés en la vida? ¿Puede ser? Nosotros con Flor nos amamos sin ningún vínculo y sin ninguna etiqueta. Es una persona que amo y ella igual a mí y eso no lo va a cambiar nada, ni nadie, ni ninguna etiqueta, ni nada. Es tan simple como eso. Bien, bienvenido a Nicolás Arquiatto acá a la pantalla de Canal 9. Ya vamos a tener más novedades de lo que va a ser su programa acá por Canal 9. ¿Cómo lo viste vos? A él, muy feliz. La abuela, no lo podía creer, ganó Conce, de acá a la India. Y Juanico lo adoro, ¿no? Porque es muy buen pibe. Dicen que va a trabajar en un nuevo programa. La abuela también. A mí me había dado una fecha tentativa, pero supongo que esa fecha, bueno, decidirá el canal cuando es, ¿no? Claro, obviamente. Estaba en la primera semana de enero. Va a ser un programa aparentemente de entretenimiento, así que estaba muy contento con ello, ¿eh? Con producción de Cuarzo. Buenísimo. Con mucha gente cree que es producción de la Flia, pero no es producción de la Cuarzo. Todo puede pasar. Y continúa con su otro programa también. Continúa con lo que hace, claro. Simultáneamente. Exactamente. Bueno, todo lo mejor para Nico Occhiato. Y para mí una de las revelaciones como jurado fue Laura Fidalgo, que me encantó todo lo que hizo en el año. La vemos, dale. Laura Fidalgo, final de Bailando, ¿cómo lo viste? Bien, muy bien. La verdad, muy emocionante. Muy lindo. Muy bien. ¿Te sorprendió Occhiato? La evolución de Occhiato fue bárbaro. Me encantó que siempre en cada gala se ocupó, no se preocupó, se ocupó de ir creciendo, creciendo. Y ella adivina, es impresionante lo que Baila Flor, sobre todo por la calidad de los movimientos. Más allá de su técnica. El año que viene vas a estar, dijo algo la producción, ¿te gustaría seguir en el bar? Me encantaría seguir, sí. Tiró Marcelo, que estaba muy contento con todos nosotros. Y la verdad, sí, para mí fue un año muy duro. La verdad que yo me emocioné hoy mucho por todo lo que a mí me pasó durante este año. Y me separé, mi papá enfermo, mi pierna operada. Entonces, fue mucho que yo, no, es que obligatoriamente tenía que estar bien. Entonces, esto me ayudó al volver a mi eje, a conectarme con mi esencia. Si bien no bailaba, pero me conecté con la esencia de la bailarina. Y me hizo muy bien en forma personal estar en este programa. ¿Qué vas a hacer en el verano? Tiene, hablamos, voy a estar en el show de Los Cuernos, en el Teatro Carreras, con Martita González, con Fer Metili, con Emilia Masser y con Ana Costa. Un equipazo divino, bueno, producción de Faroni. Así que súper contenta, allá mañana a ensayar. Y ya nos vamos, el primero de enero estrenamos en Mar del Plata. Los espero. Gracias, feliz año. Gracias, feliz año. Los quiero, un beso grande, gracias. Divina Laura Fidalgo, hizo un buen papel y un gran año para ella. Lo dio todo, lo dio todo en la presentación. Para mí una de las mejores. Hay que darle una bolsa de puntos, chicos. ¿Por qué? Para poner puntos finales. Para sintetizar, pobre. No te puede ser tan larguero. Mi amor, se separó de su marido y vos la atacás. Te quiero, Laura. Yo la quiero, Laurita hizo un gran año y va a estar el próximo año, aparentemente. Todos, todos, Pachanito también, Flavio, Angelito, Marcelo, Flor Peña y, ¿eh? ¿Y quién me olvido? Ángel, de Papita, Carolina, Pampita. Cuánto talento.